El debate de control político al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha encendido una polémica por las declaraciones del funcionario en las que asegura que durante la vacunación contra la COVID-19, los colombianos fueron tomados para experimentación con los biológicos. Esas declaraciones han generado enorme controversia y varios sectores han calificado las palabras de Jaramillo como un asunto que se encuentra fuera de lugar y también llamaron al regente de la cartera de la salud en el país como un personaje antivacunas. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana y menos con los indígenas, con los negros y con los más pobres del país, con los campesinos, indicó Guillermo Jaramillo. El funcionario hizo referencia a este asunto porque se estaba hablando sobre la entrada de medicamentos a Colombia en medio del debate por la falta de varios de estos y que han ocasionado una oleada de críticas al gobierno nacional, que al parecer no asume su total responsabilidad en el asunto, tirándose la pelota junto con las EPS. Jaramillo considera que existen medicamentos que no han sido probados totalmente en el mundo y que podrían llegar a Colombia. Por eso criticó la laxitud de algunos entes en el mundo, como la FDA de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. Esta intervención del funcionario tolimense que trató como conejillos de indias a los colombianos porque, para él, las vacunas diferentes a Sinovac contienen una tecnología que apenas se puso a prueba durante la época de la pandemia. El presidente Gustavo Petro, como es habitual en su cuenta de la Red X, dio sus impresiones sobre el asunto y calificó como una calumnia que se considere a Guillermo como una antivacuna. Guillermo Alfonso fue el secretario de Salud de Bogotá que adelantó las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia, logró la gratuidad de muchas de las vacunas, escribió Gustavo Petro en la Red X. El exministro de Salud durante la pandemia, Fernando Ruiz, y la Asociación de Epidemiología de Colombia se manifestaron en contra de las palabras de Guillermo porque consideran que no tienen una evidencia científica y que además desconocen que la aplicación de los biológicos contra las COVID-19, salvaron muchas vidas en el país al haberse aplicado a la población.